Aquí Daniel Brito hablándoles, esta fue mi tercer película, a ver que les parece, se llama Buscando la Muerte. Sí, señor presidente, tiene facilidad de hacer un poco él. Hay distintos niveles, señor presidente. Ve con Blumán Corona, hay que presionarlo para que me venda el rancho. Ustedes no son amigos, ni quien será el grano. Ok, nos vas a matar a todos. A este viejo lo mazo yo. Justamente estamos reunidos para armar la noche y abrirse. Propongan candidatos. Y yo. Y yo. Pero Sandy, tú eres... ¿Soy qué, pues? ¿Mujer? Y vamos a abrir. ¿Qué diablos es tu patrón? El dice el Patterson en los brazos de la luna. Y quiere que me deje de un trabajito. Muy pronto vamos a dejar las ruinas de Sultana. Y por fin de noche llegamos y vuelve el Patterson. Y ya me anda por teniendo frente a frente. Para matarlo como un perro. Óyeme. ¿Quién tiene el gobierno? Alecí, maldito. ¿Quién hay un plato? ¿Soy un secreto? ¿Estás jugando? Ese es el hombre más justo en los plantas más que he contido en vida de Soya. ¿Quién es mi amor? ¿Quién es mi amor? Pues desde allá pasos vamos a decirle que no fueron los pocos que se encontraron muertos, ¿no fue? ¡Ey, estúpido! ¡Ey, estúpido! ¡Ey, estúpido! ¡Ey, estúpido, estúpido, estúpido! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.